hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy en este vídeo les voy a estar mostrando lo que va a ser el circular para la tienda CBS este es un circular avanzado el circular aún no está vigente comenzará para el día primero perdón 21 de octubre al día 27 de octubre del 21 al 27 es cuando vamos a tener este circular al parecer va a ser una muy buena semana ya que este circular va a ser un circular súper largo va a ser de 20 páginas por lo regular son 12 páginas así es que acompáñenme a ver por primera vez este circular de la tienda CBS de este lado tenemos las bolsas de dulces dice que van a estar a 6 99 para arriba dice también aquí que el día de halloween será el día 31 aquí nos están mostrando que va a ver los productos de halloween con un descuento de 33 por ciento de descuento del producto que sea precio regular va a haber chocolates es lo que vamos a mirar ahorita muchos dulces van a estar a compra uno el segundo nos queda a mitad de mes nos queda gratis perdón compra uno obtén uno gratis va a ver acá otra oferta de chocolates van a estar a 5 por 15 dólares y cuando usted compra 5 recibe un ICB de 5 dólares al final le quedarán a 5 por 10 dólares vamos al área de los cosméticos aquí están los cosméticos dice que va a estar el garnier en los productos para la cara dice que excluye las más van a estar a 2 a compra 2 recibe un ICB de 5 dólares dice que también viene cupón para ellos de 2 dólares el oréal estarán a compra 2 recibe 5 dólares de ICB también aquí dice que va a haber cupón para ellos y para los productos del oréal para la cara van a estar a 3 dólares de ICB límite de una vez por tarjeta las vitaminas como siempre compra una obten una gratis va a estar también aquí el pérsil el pérsil van a estar a 4 94 dice que vamos a recibir un cupón para esos productos de 2 dólares en los periódicos que saldrán este fin de semana al final nos quedará a 2 94 de este lado vamos a tener los productos del maybelline el maybelline van a estar a compra 2 recibe 5 dólares de ICB también aquí nos está mostrando que va a haber un cupón misterioso que nos va a dar la caja roja comenzando ese domingo que comienza la oferta para que no se les olvide escanear su tarjeta en la caja roja de ICB también dice que haber cupón para ellos y también aquí tenemos los tintes del oréal el oréal los tintes van a estar a 2 por 17 dólares dice que haber un cupón de 6 dólares de descuento en la compra de 2 al final le quedarán a 2 por 11 dólares también cuando se gasta 15 dólares en estos productos le van a dar un ICB de 5 dólares aquí están los otros productos del oréal los shampoo van a estar a 2 por 8 dólares dice que haber un cupón de 3 dólares de descuento en la compra de 2 al final nos van a quedar a 2 por 5 dólares pero cuando gastamos 15 dólares en esos productos vamos a recibir un ICB de 5 dólares vamos a la siguiente página aquí los vuelven a mostrarlos los de halloween los productos de halloween aquí están van a estar las tarjetitas estos del hallmark van a estar a compra 3 recibe 3 dólares de ICB límite de una vez por tarjeta aquí hay varios más más productos también que estos van a tener el 30 por ciento de descuento va a haber más dulces aquí incluidos aquí va a estar una oferta de estos chocolates van a estar a 99 centavos dice que todos vamos a recibir un cupón instantáneo de 74 centavos al final nos van a quedar a 25 centavos esa barrita de chocolate vamos a ver más ofertas va a haber más chocolates aquí aquí va a haber más bebidas más alimentos también la leche 2 99 aquí hay más alimentos también si usted necesita algunos de ellos voy a tratar de ir un poquito más rápido ya que este circular es un circular muy largo para poder ver con calma las ofertas que nos quedan a buen precio aquí van a estar estos productos al parecer ninguno de ellos nos va a estar dando y civil pero aquí está el cotonel el escate el chai cada uno con sus precios también por si le interesan por lo regular cuando ponen a 89 centavos de estos de los códigos de renuncia te va a salir cupón aquí no nos está mencionando pero hay que estar al pendiente de eso aquí va a haber una oferta de estos productos al parecer son como los productos del png dice la oferta cuando se gasta 25 dólares usted va a recibir un ICB de 7 dólares y la oferta será límite de una vez por tarjeta va a estar incluido el chai el más pequeño de 594 también va a estar el time más grande van a estar a 11 94 para ellos dice que cupones en la aplicación de cbs como pueden ver aquí nos dice que cupón para ellos y esos cupones para las personas que son nuevas aquí en mi canal y son principiantes en las compras de esos esos cupones digitales simplemente se le aplican una vez y para un producto va a estar también el charm y el bounty a 6 99 dice que el cupón para ellos de un dólar aquí también van a estar los pañales y también el jabón este para bebé a 9 99 dice que haber cupón de 2 dólares para ellos así es que una buena oferta también que pueden realizar en esos productos van a estar también aquí los los el jabón para el cuerpo del nivea comprados recibe un ICB de 5 dólares y los productos del top van a estar a 2 por 15 dólares al parecer esto no nos estarán regresando ICB van a estar aquí también las tarjetas si usted necesita hacer unas compras de para unas tarjetas de regalo dice que el dominos pizza van a estar a gastar 50 recibe 10 dólares de ICB también aquí van a estar el apobis van a estar a gastar 50 recibe 10 dólares de ICB y llegamos al área de los cosméticos aquí los tienen ahora por letra vamos a ir a ver que especiales tienen aquí va a estar el fusión fórmula gasta 15 dólares usted va a recibir un ICB de 10 dólares la oferta va a ser límite de una vez por tarjeta va a estar el cobro gasta 15 recibe 8 dólares de ICB el beauty 360 van a estar a gastar 15 recibe 5 dólares de ICB los productos del NYX el profesional van a estar a comprar 2 recibe 5 dólares de ICB aquí van a estar los que son las las pestañas postizas y esos productos van a estar a gastar 12 recibe 4 dólares de ICB el alma y gasta 12 recibe 4 dólares de ICB los productos del el wet en guayo este en específico dice que estarán en una promoción si usted compra uno recibe un ICB de 5 dólares dice que esta oferta será límite de tres veces por tarjeta y va a haber otra de los productos también del wet en guayo pero son en general todos los cosméticos del wet en guayo excluyendo pues este que les acabo de mostrar van a estar a gasta 8 recibe 5 dólares de ICB la oferta será límite de tres veces por tarjetas que buena oferta también en esos productos el nutricina van a estar a compra 2 recibe 6 dólares de ICB aquí tenemos más ofertas de cosméticos van a estar el salí hensen gasta 12 recibe 6 dólares de ICB el elf gasta 15 recibe 5 dólares de ICB las pinturas estas para las uñas gasta 10 recibe 4 de ICB y aquí hay más cosméticos está l'oreal compra 2 recibe 5 el maybelline compra 2 recibe 5 va a haber cupón y también ya miramos que va a haber un cupón misterioso en la aplicación o más bien en la caja roja perdón también van a estar los tintes del garnier a 6 99 dice que vamos a tener un cupón de 2 dólares para ellos es como si nos quedaran a 4 99 pero también dice que la oferta se pone mejor porque cuando se compra 2 recibirá un ICB de 3 dólares en estos productos del garnier aquí está nuevamente la oferta del l'oreal que lo habíamos mirado en la página principal también va a estar estos del el garnier frutics y el garnier hoplens van a estar a una promoción que dice si usted gasta 10 dólares en estos productos usted recibirá un ICB de 3 de 3 dólares y también para ellos viene cupón de 2 dólares para estos y cupón de 3 en 2 para estos otros aquí están los productos del ole dice que van a estar cuando usted compra estos productos le van a dar un ICB de 3 dólares estos productos del coco van a estar a compra 1 el segundo nos queda meta de precio y cuando usted compra 1 recibe un ICB de 2 dólares vamos a seguir viendo a ver dónde nos ponen más buenas ofertas aquí está otra promoción de estos productos van a estar el 3 m el suave incluido también el top van a estar a gasta 15 recibe 5 dólares de ICB y aquí dice que viene cupón de 52 para estos y de 300 para estos otros vamos a seguir buscando más ofertas aquí van a estar estos otros productos comprados recibe 3 dólares de ICB aquí hay más tintes también para el cabello estos productos estas estas fragancias van a estar a compra 1 recibe 5 dólares de ICB también van a estar los productos del chic compra 1 el segundo le queda a mitad de precio cuando usted gasta 15 dólares recibe un ICB de 5 dólares y los productos estos va a estar el top el decree el lax y estos productos incluidos dice que van a estar en una promoción cuando se gasta 30 dólares recibe 10 dólares de ICB y van a estar a compra 1 y el segundo le queda a mitad de precio del enjuague bucal y estos productos de aquí van a estar la pasta del colgate a 349 cuando usted compra 1 va a recibir un ICB de 2 dólares vamos a seguir viendo aquí más ofertas en estos productos van a estar a gasta 25 recibe 5 los productos del carefree compra 1 el segundo le queda a mitad de precio cuando usted gasta 12 recibe 3 dólares de ICB aquí hay más ofertas estos productos del similar comprados recibe 5 de ICB vamos a seguir buscando más buenas ofertas aquí llegamos a esta página van a estar el revlon compra 1 el segundo le queda a mitad de precio parece no nos están dando y si vi en estos de el crece y el oral ve van a estar a 3 por 10 dólares cuando usted compra 3 recibe un ICB de 4 dólares el gilet estará a compra 2 recibe 6 dólares de ICB aquí tenemos también la oferta del kleenex van a estar a 3 por 4 dólares dice que haber un cupón instantáneo de un dólar para ellos al final le quedarán a 3 por por 3 dólares también dice que van a estar los productos del air spring aquí nos está marcando que está el selectos air spring y también las barras del air spring y los apps gasta 10 recibe 5 dólares de ICB los productos del eucerin y el aquafor gasta 30 recibe 10 dólares de ICB y los productos del degree es la misma oferta que ya les había mencionado hasta 30 recibe 10 dólares de ICB al parecer pues esto es todo lo que va a venir en este en este circular son 20 páginas como pudieron ver es un circular largo muy buenas ofertas para esta semana recuerden las ofertas comenzarán el 21 al 27 de octubre y bueno amigos pues esto es todo por hoy espero que les haya sido útil este vídeo gracias y que tenga un excelente día